Todos tenemos miedo de que no, incluso yo también, me va a arruinar la vida, me va a cambiar la rutina. Son miedos reales que la gente tiene que hay que superar. Hay muchos tumores que se pueden curar mil veces más efectivamente si uno los diagnostica temprano. Por ejemplo, cáncer de recto, de colon, hay que hacerse colonoscopía. Los tumores de pulmón, los fumadores tienen que dejar de fumar. Y los que fumaron, ya lo dije una vez acá, pero tienen que hacerse el CAT scan, lo se llama un screening CAT scan, una vez al año. Porque si uno le encuentra un tumorcito chiquitito así, se cura en el 98%. Si lo encuentra un tumor así, generalmente tienen diseminación antes. Entonces, hay que ir al médico y chequearse. La mujer es el pap smear, el examen vaginal. Los hombres el PCA a partir de los 45 o 50 años. Hacer una colonoscopía a todo el mundo, los fumadores hacerse el pulmón. No hay que hacerse 2.000 estudios, pero los estudios que generan diagnóstico temprano, reditúan enormemente en la curabilidad del tumor y las opciones que los médicos tienen. Cuando viene un paciente con un tumor muy grande, que ayer vino una señora y le digo, señor, ¿usted cómo lo dejó a esto, llegar a esto? Pero la gente tiene miedo. Y la que tiene que superar el miedo, tiene que ir al médico y decirle, mira, doctor, tengo este problema, ¿qué le parece? Es difícil para que hacerlo.